Para bailar todo el año Agua bella Eso Todita la pagarás Todita la pagarás Por ser malo y traicionero Todita la pagarás Todita la pagarás Todita la pagarás Por ser malo y traicionero Todita la pagarás Para estar contigo Tuve que tener paciencia Para estar contigo Tuve que tener paciencia Todas las que te conocen Se asustan de tu conciencia Todas las que te conocen Se asustan de tu conciencia Todita la pagarás, todita la pagarás Por ser malo y traicionero, todita la pagarás Todita la pagarás, todita la pagarás Por ser malo y traicionero, todita la pagarás Termine contigo, cansada de tus engaños Termine contigo, cansada de tus engaños Quedarse con mentiroso, el corazón le hace daño Quedarse con mentiroso, el corazón le hace daño Mentiroso, banidoso, hechicero, malagüero Carlos Rinto, tu canción Este es tu grupo, José Castillo Todita la pagarás, todita la pagarás Por ser malo y traicionero, todita la pagarás Todita la pagarás, todita la pagarás Por ser malo y traicionero, todita la pagarás Termine contigo, cansada de tus engaños Termine contigo, cansada de tus engaños Quedarse con mentiroso, el corazón le hace daño Paga que paga, paga que paga, paga por mentiroso Paga que paga, paga que paga, paga yo lo trapozo Paga que paga, paga que paga, paga por mentiroso Paga que paga, paga que paga, paga yo lo trapozo Paga que paga, paga que paga, paga por mentiroso Paga que paga, paga que paga, paga yo lo trapozo Paga que paga, paga que paga, paga por mentiroso Paga que paga, paga que paga, paga yo lo trapozo Y sigan bailando, sigan gozando, sigan bailando, sigan gozando Agua bella Que bien sea rico